contar la bendición que Dios le va a multiplicar en su vida si tomamos las decisiones correctas denle un aplauso a Cristo Jesús cuando quieren que las bendiciones se les multipliquen cuando quieren que los problemas se les multipliquen no los problemas no por favor queremos que se multiplique el conocimiento de nuestros hijos oye cuando hablan de un joven y dicen ese joven es distinguido, es único en la escuela brilla, brilla en medio de la escuela donde quiera que se mueve, brilla es tremendo muchacho, es tremenda muchacha es talentoso, es respetuoso, es de confianza el entendimiento que da el Señor amén, así es de que no perversidad sigue adelante hermana, amén dice siempre hay decisiones y cambios reales para andar mejor en el camino del Señor nadie hasta el día de hoy ha llegado al punto en decir ya logré andar como Dios quiere que ande perfectamente y no necesito hacer nada más siempre hay cambios reales, decisiones reales que podemos tomar para mejorar nuestro camino con el Señor amén o no amén usted sabe cuál es el suyo y yo sé cuál es el mío yo sé cuál es aquella cosa que esta semana necesito echar a andar ¿verdad que sirve? porque el Espíritu Santo te lo dice y me lo dice y te dice a mí me habla el Espíritu Santo ¿cuánto te habla el Espíritu Santo? amén te estás haciendo muy corajudo te estás haciendo muy impaciente ¿verdad que así nos habla el Espíritu Santo? amén y ahí es un tiempo de reflexión de meditar a mí me gusta ver no que los jóvenes estén todo el tiempo meditando no, no, no son jóvenes pero qué bueno cuando el joven piensa, razona, medita en cómo mejorar su conducta cómo mejorar ¿sabe qué? se ve el cambio se ve el cambio como se ve el cambio cuando un joven se empieza a ocultar con malas juntas ¿verdad? como luego dice con malas compañías también cuando el joven empieza a tomar decisiones serias con el Señor es muy bonito ese joven lo que le pida a su padre se lo va a comprar ¿verdad que así no? ¿verdad que así no? pero hay que andar derechito dice el joven que un un Mustang GT le dije Mustang GT uff Mustang GT no hombre hermano pues vas a andar de evangelista en alguna parte o vas a estar levantando alguna ove en algún lugar y vas a tener una conducta muy excelente son realidades hermano son realidades cuando el hijo cuando la hija trae satisfacciones uno se siente bendecido yo hermano yo me siento bendecido de mis hijos y me siento bendecido del trabajo que hago y me siento bendecido de mis hermanos y de me siento bendecido de parte del Señor ¿cuántos dan gloria al Señor? es bonito eso ¿verdad? es bonito entonces dice Hebreos 12-13 y hacer sendas derechas vamos a hacer sendas derechas para vuestros pies si hay algo hermano que usted ve en su casa que no es correcto enderecelo amén padres de familia hermanos en Cristo no a la brava no a la fuerza pídale a Dios dirección esto que diga vamos a aprendernos un texto diario ¿verdad? a los niños que les gusta text message text texting bueno también un texto de la Biblia diario ¿verdad? toda la familia un texto diario ¿se había puesto a pensar eso no? un texto diario ¿cuál es el texto de hoy? que diga el niño ya me lo aprendí bueno todas esas cosas que hacerlas amén hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino siempre hay un lado que se quiere salir pero vamos a hacer sendas derechas sino que sea sanado seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie le da al Señor y acuérdense que esto es porque vamos hacia arriba háganle así con la mano vamos hacia arriba declárenlo declárenlo con fe vamos hacia arriba amén hacia arriba hacia arriba mis hijos van hacia arriba mi matrimonio va hacia arriba mi relación con mi familia va hacia arriba mi servicio con Cristo va hacia arriba mis talentos van hacia arriba hacia arriba ¿usted cree eso? ¿usted cree que lo que usted declara se hace? en la realidad se hace yo lo he comprobado muchas veces dijo un pensador si tú crees que puedes o crees que no puedes tienes la razón porque según lo que tú creas eso es si tú crees que puedes o crees que no puedes tienes la razón ya lo declaraste vamos a creer que podemos porque con Cristo todo lo puedo que me fortalece amén siguiente es la que tenemos ahí dice las promesas de Dios se cumplen de acuerdo a nuestra fidelidad oh yo sé que usted se esfuerza yo sé que somos una iglesia esforzada trabajamos duro unos este unos cortan yardas otros pegan ladillo y se esfuerzan se esfuerzan pero en el día del servicio estamos aquí en la casa del Señor como hoy ¿verdad que se llama no? pasamos por luchas por preocupaciones por pruebas por situaciones enfermedades pero el día del servicio estamos en la casa del Señor ¿eh? si las promesas son de acuerdo a nuestra fidelidad mira lo que dice Hebreos 10-35 le hago conmigo dice no perdáis pues nuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa digamos lo que está subrayado para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa si no hago la voluntad de Dios no obtengo la promesa yo quiero la promesa de Dios y Señor ayúdame apártame aparta mis ojos del mal apártame porque yo quiero alcanzar tus promesas grandes dice la Biblia que son grandes las promesas de Dios maravillosas son las promesas de Dios no sé que es lo que Dios tiene para mi todavía pero es grande es maravilloso lo que Dios tiene para nosotros y entonces nos esforzamos el que es fiel en lo poco en lo mucho lo pondrá el Señor amén esfuerces hermano esfuerces porque Dios es fiel a sus promesas el siguiente es la que tenemos ahí véalo pormigo dice la victoria se obtiene con el entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios mire hay un parzaje no lo tengo ahora ahí que dice que las ganancias que recibe el hombre rápidamente y hoy en día es como un nacer del ser humano encontrar una forma de obtener ganancias rápidas porque como está la situación entonces alguien piensa debe haber alguna forma como obtener ganancias riquezas rápidas pero la Biblia dice que así como llegan rápidas también rápidas se van no lo tengo ahora y es un verso en el libro de proverbios que dice así que las riquezas que las ganancias que vienen rápidas rápidas se van eh pero entiendo pero entiendo pero entiendo también que este verso dice que con entendimiento y con el conocimiento de la palabra de Dios tenemos las victorias no nos vayamos por el camino rápido vayamos por el camino que Dios quiere que vayamos amén miren lo que dice proverbio 24 3 lealo pormigo con sabiduría se edificará la casa ¿con qué? con sabiduría y con prudencia se afirmará ¿con qué? con prudencia y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado ¿con quién? con ciencia y agradable el hombre sabio ¿cuántos hombres sabios hay aquí? amén ¿y mujeres sabias? amén el hombre sabio ¿qué dice que es? fuerte es fuerte ¿cómo? miren vamos a parar un poquito ahí aquí hay un poder tremendo aquí se aquí se trabaja la fe aquí se trabaja la palabra de Dios cuando la meditamos Señor guíame Señor ¿usted hace eso en la noche?